Tony Leblanc, cántame un pasodoble español, muchas otras dos. No se pueden con el cuerpo comparar, si comparas un hermoso paso doble con los mampos, juguipugui y el lanzón, verás que en el mundo entero la cabalera es lo español. Cántame un pasodoble español, y al oírlo se borre mis venas, cántame un pasodoble español, pa' que hierva la sangre en mis venas. Si tuvieras ruido mira, nunca no sé cómo me suena, cántame un pasodoble español. Si comparas con las rosas de mi boca, los corales que se esconden en la mar, ya verás como las rosas de mi boca, no la pueden otros labios igualar. Si comparas a mi pelo con la noche, y a mis ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero, lo que vale es lo español. Cántame un pasodoble español, y que al oírlo se borra mis venas, cántame un pasodoble español, pa' que hierva la sangre en mis venas. Si tuvieras vida mía, tú cante como me suena, cántame un pasodoble español.